Se registró una explosión en una mina de mármol en el municipio de Villa de Cos. Antonio Caldera, coordinador de Protección Civil del Estado, informó que cuatro personas perdieron la vida y una más resultó lesionada. Pasadas las cuatro de la tarde nos mencionaron de una explosión en una mina de marmolejo, mármol velasco, a ser específico. El funcionario estatal manifestó que el material explosivo se encontraba en un cuartito. Detalló que al mover el material se detonó y las cuatro personas mencionadas perdieron la vida. Hoy, normalmente cuando se maneja explosivos, se debe de tener el servicio o el permiso de Sedena y la inspección y la inspección de instancias como Secretaría de Economía, Protección Civil. En esta ocasión, pues bueno, nosotros no lo tenemos. Nos llamó mucho la atención que hubiera un explosivo para que haya perdido la vida cuatro personas. Y en esta ocasión, pues bueno, desafortunadamente este material se encontraba en un cuartito y ese cuartito, pues las personas lo escudieron, lo movieron y se detonó y tenía la vida. Antonio Caldera señaló que se encuentran en la investigación para conocer si la empresa de mármol contaba con el permiso para tener material explosivo en el lugar. La mayoría de las empresas, todas las empresas que manejan o almacenan o usan manejo, transporte, manipulación, juego pirotécnico, todos tienen, la mayoría tiene permiso. Bueno, esta no la tenemos registrada, pero no saben si tienen el permiso de Sedena, que es otro punto. Estamos nosotros en la investigación, si tenía el permiso, qué cantidad de explosivo tenía en el lugar para determinar que no tenía la desdiscación o los propietarios no hicieron los trámites para las inspecciones. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.